Me quieren agitar, me citan a gritar Soy como una roca, paradas no me tocan Al dentro hay un volcán que pronto vas a hallar Yo quiero estar tranquilo En mi situación, nada es solución Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día espeso y no va a terminar Nadie hace daño Oh, no, 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 no Yeah, oh, oh Y yo soy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te venses en la cama Que los viajantes se van a atrasar No, 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 no Oh, no, 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 no Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te venses en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré